En el barrio de la Macarena me dijo el pocito me muero por ti Y enseguida me hice la cuenta de que esa chiquilla me gustaba a mi Y de pronto me guiñó, y de pronto me guiñé Y no quiero ni acordarme de lo que vino después Que si tú, que si yo, que si todo se acabó, que si vive, que si No me digas que no, arbelliana que parta mi boca, será pa' los ojos Los niños del amor, son igual que los huelos, que no andan el caminito Si no los empujas viento, hay que empujar la mentolera La mentolera, la mentolera, y yo dejo que me quiera, y pa' donde quiera, pa' donde quiera Nos casamos y un año juntitos pasamos felices a la luna de miel Pero un día tuvimos disgustos por un laberinto que tuvo orgaché Y de pronto se enfadó, y de pronto me enfadé Y armamos una pelotera, que no quiera usted saber Que si tú, que si yo, que si todo se acabó, que si vive, que si, no me digas que no Arbelliana que parta mi boca, será pa' los ojos Los niños del amor, son igual que los huelos, que no andan el caminito Si no los empujas viento, hay que empujar la mentolera La mentolera, la mentolera, y yo dejo que me quiera, pa' donde quiera, pa' donde quiera Hay que empujar la mentolera, la mentolera, la mentolera, y yo dejo que me quiera, pa' donde quiera